recordaba recién el salmista yo doy la muerte y la vida nos dice nuestro dios bueno le pedimos con con espíritu necesitado que nos dé vida y vida en abundancia como la da el señor vida buena vida nueva por eso como hacemos cada mañana así lo refieren muchos de ustedes en sus intenciones te damos gracias señor por estar vivos por este día que nos das que hagamos todo el bien posible a nuestro alrededor en que podamos servirte en nuestros hermanos dejamos atrás la lectura que nos acompañó durante dos semanas del profeta jeremías y hoy nos introducimos en este en esta suerte de síntesis breve relato de este libro a su vez pequeño la profecía de nahum un profeta del siglo séptimo antes de cristo que precisamente lo acabamos de escuchar con un lenguaje que nos nos revuelve un poco las tripas porque desayunarnos con estas escenas de guerra estos aires de venganza de alegría por la derrota es una cosa medio difícil y por eso hay que entrever cuál es el mensaje que está de fondo nahum profeta de dios se alegra por la caída de la capital del imperio asirio nínive en manos en este caso de los medos y de los babilonios con lo cual israel va a recuperar aparentemente una cierta calma sí es verdad recuperará una cierta calma más cierta que calma porque va a durar poco ya que los babilonios el imperio que seguirá no va a tener concesiones o agrados con el pueblo de israel pero lo que está de fondo en tal caso es aquello que se cumplirá a lo largo de la historia los imperios por fuertes las personas por importantes que parezcan caen y se suceden porque dios sigue derribando del trono a los poderosos y enaltece a los humildes lo ha dicho maría santísima en el magnífico esto es también lo que nos refiere al santo que hoy estamos recordando o celebrando que se nos propone como un ejemplo y vamos a ver bien por qué cayetano había nacido allá por el año 1480 en italia y fue pertenecía a una familia con con ciertos bienes que le permitieron estudiar se graduó en teología en derecho y además se convirtió prontamente por su sabiduría y su inteligencia en secretario privado del papa julio segundo lo ayudó a redactar algunas cartas apostólicas conoció quiero decir muy desde adentro la realidad de una iglesia en tiempos muy oscuros él vio ese modo de vivir que tenían algunos miembros de la iglesia ese es el momento en el que se empieza a levantar la actual basílica del vaticano donde pinta miguel ángel es el momento en el que cayetano pone la mirada en las necesidades que había allí mismo al alcance de los ojos en la calle con tantos enfermos y gente hambrienta y es el que fundamentalmente comprende la importancia de formar santos sacerdotes había una gran dispersión había falta de unidad y había una vida poco sacramental recordemos que también eran los tiempos donde aparece lutero con la propuesta de su reforma en ese contexto este cayetano funda una congregación así llamada la congregación de los teatinos por teate el lugar que correspondía a la sede episcopal simplemente por eso pero lo que san cayetano fundamentalmente busca y persigue es poner orden en la formación de los sacerdotes por eso vamos a pedir también por santas y abundantes vocaciones sacerdotales para nuestra iglesia en segundo lugar él ve que la gente está confundida porque le falta sana doctrina y entonces este va a ser un segundo eje en su vida no sólo la formación del clero sino también la sana doctrina las sanas enseñanzas de la iglesia en tercer lugar la vida sacramental propone él y algo inédito para la época él celebraba la eucaristía todos los días y se ocupaba de la formación catequística y especialmente cuarto eje asistir a dios decía a él o a cristo a quien adoramos en nuestra oración le servimos personalmente allí en el hermano pobre y necesitado esa es la mirada de los santos el mirar la realidad con ojos de fe implica mostrar ese amor a dios a quien no veo en el hermano a quien sí veo digo estas cosas porque cuando por lo menos en nuestro país asociamos a san cayetano aquel santo de la paz el pan y el trabajo ciertamente será así pero no en primer lugar porque en primer lugar para este hombre de dios estuvo lo que nuestro buen señor nos había enseñado y aquellos que eran los responsables de transmitir formar santamente a los sacerdotes hacer que la sana doctrina las sanas enseñanzas llegaran al pueblo de dios que al pueblo de dios no le faltara la vida sacramental especialmente la eucaristía y en ello entonces la devoción el amor a cristo en la eucaristía y por supuesto el cuarto eje asistir a los enfermos a los pobres entonces qué hizo de su vida una interpretó inteligentemente su tiempo para fundar hospicios asilos hospitales en lugares donde los más pobres de entre los pobres pudieran tener un techo y algo para comer ahí está enalteció a los humildes cuando san cayetano funda su orden una de las condiciones para quienes pasen a formar parte de esta orden religiosa empezó con todo el entusiasmo eran cuatro el primer año a los cuatro años eran nada más que doce pero perseveró y luego entonces si esta orden se propagó por el mundo y decía recién él tenía como un lema que es cristo espera y nadie se mueve cristo digamos sufre en la persona que está triste abandonada hambrienta y nadie hace nada cristo espera y nosotros buscamos las comodidades el evitar los problemas en eso no consiste el seguimiento de nuestro señor por eso este evangelio es tan lindo y a veces suena como como hasta como difícil de digerir es posible que dios me hable de cruz que me hable de renuncia bueno momentito claro que es posible pero antes de hablar de renuncia y antes de hablar de cruz hay una palabra clave en este evangelio clave para quienes escuchaban a jesús entonces y clave también para nosotros hoy y la palabra es querer el que quiera seguirme lo que tenemos que revisar es si verdaderamente queremos seguir a jesús con el estilo los caminos si ya lo sabemos desconcertantes el estilo y los caminos de dios no son los cómodos caminos que nosotros buscamos pero lo primero es querer si yo tengo bien en claro que verdaderamente quiero el hijo me decido a seguir a jesús entonces si ahí va la renuncia el cargar con la cruz porque jesús dice que cargue con su cruz no con la mía no tengo que cargar con la cruz de jesús cada uno tiene la propia y además esto es una certeza también evangélica nadie deberá cargar algo que no pueda entonces también confiados en esta bondad del señor pero lo primero es querer cuando lo primero es el amor todo lo demás se ordena ahora si yo en primer lugar en mi seguimiento de jesús pongo la renuncia pongo la cruz y todo se desordena no es eso lo que ha dicho el señor el que quiera seguirme entonces hoy vamos a decirle a jesús señor te quiero seguir y por tanto renuncio y por tanto cargo con esta cruz y la palabra es muy linda final porque dice y me siga es decir yo no puedo estar estaqueado en esta vida en el día que me toca padeciendo o victimizándome por las cruces pesadas tristes y difíciles tengo que ponerme de pie y seguir este verbo es muy importante los dos querer y seguir el que quiera seguirme te queremos seguir señor bueno entonces cuál es el camino y el que nos marcó nos mostró nuestro buen señor él ha dejado sus huellas entonces como decía hace poquito san juan maría vianey el 4 de agosto a quien celebramos recientemente no podemos esperar llegar al cielo en un colchón de plumas pero el punto es si queremos seguir al señor y queremos decía que san cayetano propuso para su congregación esto que era para él algo como definitivo quienes formen parte de esta congregación no pueden pedir limosna es terrible dificilísimo porque porque deberán confiar deberemos confiar en la providencia de dios en que dios no nos hará faltar lo que necesitamos para vivir de acuerdo a su voluntad yo creo que por ahí debe venir también esto de el santo que provee el trabajo y el pan fíjense es la confianza absoluta en la providencia de dios la palabra providencia viene del latín pro video es decir el dios es el que ve antes que sucedan las cosas y por eso asiste con el pan nuestro de cada día y ahí el desprendimiento la no preocupación y si acaso a veces la cosa se pone una medida complicada que estas palabras que siguen al querer renuncia y cargar con la cruz como ya lo sabemos esto forma parte de la vida pero no es el centro lo primero es el amor no es el sacrificio lo primero es estar junto a nuestro buen señor que queden como haciendo un ejo estas palabras lindas de cayetano cristo espera y nadie se mueve nos lo vamos a aplicar en primera persona jesús me está esperando que voy a hacer hoy escuchar su palabra alimentarnos con su cuerpo y después como lo ha dicho el señor también la fe que le agrada es aquella que se manifiesta a través de las obras asece el material que está de nuevo más investigado sobre eluyo y ya en cuanto viva la la temperatura que se ha realizado una observación y la lengua de las armas de las armas pero las agravias durch el que se encuentro con su cuerpo y el fuego de las armas de las armas de las armas y como laिadero de las armas de las armas de las armas de las armas y la pero las armas de las armas de los